El solo hecho de reunirnos como buenos vecinos en un ambiente de respeto para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos ya es en sí mismo un acontecimiento histórico. Acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales para procurar ser cada vez más autosuficientes. Así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. El tema migratorio, como otros, fue tratado con amplitud y se llegaron a importantes acuerdos entre los tres países en beneficio de nuestros pueblos. Debemos siempre atender el flagelo de la violencia y el fenómeno migratorio con un enfoque humanitario y de oportunidades para el bienestar. Termino diciendo que mi maestro, el gran poeta Carlos Pellicer, en 1930, sostenía que el anhelo de la libertad es el más grande fruto que ha cuajado el corazón humano. Para ser justos es necesario ser libres. Los sentimientos de justicia son hijos de la libertad. Pues nunca, nunca siendo esclavos podremos ser justos.